Buenos días, vamos a dar comienzo a esta jornada. Iba a decir esta jornada histórica porque ya tenemos historia juntos. Me parece que me corresponde, como decano del Colegio de Arquitectos, daros la bienvenida. Quiero deciros algo que ya me habéis oído algún año más, que estáis en vuestra casa. Es verdad que los arquitectos de Madrid queremos que esta sea la casa del patrimonio, que sea la casa de los que lucháis, luchan por el patrimonio. Queremos que sean la casa de muchas más cosas y por eso decimos eso de que estáis en vuestra casa. Tengo que referirme, lógicamente, a mis compañeros, que me sucederán en el uso de la palabra, y amigos, a los tres los considero así. Araceli, que hace posible que tengáis esta jornada cada año, que pelea por la organización de la jornada y por todo lo que Hispania Nostra hace a lo largo del año. Esa lucha que yo sigo a través de las comunicaciones y de las publicaciones que me hace llegar mi amigo Luis Cueto y que, efectivamente, admiro. Admiro desde hace muchos años. Hace 30 años nos conocimos Luis y yo y empezamos a pelear. Creo que hicimos hasta una publicación de Europa Nostra en aquel momento. Fijaros, y hablo, ya digo, en tiempos... hace 30 años. Empezabais. Entonces sí que estaba empezando esta organización en España y nosotros desde el ayuntamiento creímos en vosotros y empezó la historia juntos. ¿Qué decir de Luis la fuente? Luis es nuestra imagen a la hora de hablar de patrimonio y de todas estas cuestiones que tienen que ver con la conservación del patrimonio en nuestro querido ayuntamiento. El director general de cultura con el que nos identificamos, hasta el punto de que ahora me decía que bien han quedado los paraguas de Molezún en el jardín. Los paraguas de Molezún son una idea y un regalo que nos hace Luis la fuente y el ayuntamiento a los arquitectos de Madrid en su casa. Y son paraguas originales del pabellón de Bruselas de Corrales y Molezún. Es bienvenido siempre. Y bueno, pues aquí traía un libro que hemos publicado con él. Y José, nos reencontramos después de muchas vicisitudes y también en muchos temas distintos. Pues tenemos la suerte, tú patrocinando esta jornada desde la Fundación ACS. Y bueno, ya el año pasado compartimos un ratito y vimos cómo efectivamente no es posible nuestra lucha, nuestro conocimiento, nuestro saber en materia de patrimonio, si no nos ayudan, si no nos ayudáis las empresas a hacer viable, a hacer posible jornadas de reflexión, trabajos, publicaciones, etc. Por eso es muy importante tu labor aquí, vuestra labor, la de los que ayudáis económicamente y de otro tipo de forma a estas asociaciones que tienen un objetivo tan loable. Y concluyen mis palabras con el compromiso que todos los años también me habéis escuchado. Bueno, hay que pelear desde una asociación como la que presides y hay que pelear en el día a día, en el día a día por el patrimonio. Es decir, cada uno con su pequeño artículo, con su pequeña manifestación en una radio, sobre un edificio, sobre un estado lamentable a veces de nuestro patrimonio. Esa es la gota a gota que al final va llenando este vaso de los que creemos en esto, en mantener nuestra historia edificada. Ese compromiso tiene puntos álgidos. Esta jornada de debate, de conocimientos al respecto, de cómo se hace, cómo se ejecuta esa conservación de patrimonio, no me cabe duda, es útil. Tiene que ser útil porque de aquí salen conclusiones, hay mucha gente que se anima, que supongo que en el debate del día de hoy empezará a decir que hay mucha gente como yo que cree en esto. Por tanto, es muy importante. Pero el día a día, ese gota a gota al que me refiero es muy importante. Es, yo creo, fundamental. Y en ese día a día de la lucha, pues el Colegio de Arquitectos, y con eso de verdad concluyo, tiene humildemente esa labor, tarea que Luis conoce bien en la CIPAN, de intentar frenar las ansias, a veces muy desordenadas, de otros técnicos, de promotores, etcétera, que en nuestra ciudad intentan agredir de alguna manera y en algún momento al patrimonio construido. Y luego las declaraciones de BIC. Estamos teniendo especialmente buena relación con la comunidad y con el ayuntamiento a la hora de catalogar y de declarar BIC. Son dos cosas distintas. De introducir catálogo, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX, que sabéis que tenía nuestro plan general ahí un agujero. Bueno, un agujero porque, entre otras cosas, los que aprobamos el plan general lo hicimos en el 97 y era muy difícil catalogar cosas que estaban pasando en ese momento. Ahora sí, ahora ya tenemos una distancia como para empezar a hablar de toda nuestra magnífica arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. En esas dos peleas de los BIC y de los catálogos tengo que decir que estamos muy satisfechos y muy contentos. Claro, nosotros pedimos 300 y se nos conceden 20, pero estamos muy contentos con la recepción que las administraciones, hoy saldrá en el debate, están haciendo de nuestra pelea. Y por eso estamos satisfechos de ser miembros de Hispania Nostra, como somos, y miembros activos con nuestra gota a gota que, como os he dicho, vamos desarrollando. Nada más, muchas gracias, mucho ánimo, mucha suerte en la jornada y, como digo, ahí me tenéis para lo que necesitéis en esta materia. Gracias. Decano, director de ACS, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Junta de Directiva y Socios de Hispania Nostra, amigas, amigos. El 8 de mayo de 2013, Francisco Menor, en nombre de la Fundación ACS, y yo, por Hispania Nostra, damos la bienvenida a los asistentes y al nacimiento de una nueva iniciativa. Nos proponíamos poner de relieve las buenas prácticas en patrimonio, dar a conocer y difundir acciones e iniciativas que tienen repercusiones tangibles y mesurables en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y del medioambiente, llevadas a cabo de una forma sostenible. Queríamos focalizar aquellas actuaciones que pudieran servir como modelos para otras iniciativas de ámbito local, regional o nacional para adaptarlas a una situación concreta. Conseguir que cuidar el patrimonio cultural y natural se convierta no en un acto aislado, sino en un comportamiento habitual entre los ciudadanos españoles, que la convivencia con el patrimonio constituya un paradigma de nuestra calidad de vida. Es decir, que el patrimonio, el material e el inmaterial se conciba no como un hecho excepcional, sino como algo familiar. De ahí viene el concepto de patrimonio-herencia. Recuerdo las palabras con las que inaugurábamos estas jornadas que hoy llegan a su decenio. El origen estaba en los premios que habíamos convocado en 2011, los premios a las buenas prácticas que tenían este objetivo, buscar acciones positivas llevadas a cabo por personas físicas o jurídicas que contribuyan y que sirvan como referencia, como estímulo, como ejemplo para las actuaciones en el ámbito del patrimonio cultural y natural. Han pasado diez años. Algunos de estos objetivos creo que hemos conseguido. Primero hicimos realidad esos premios a las buenas prácticas y en 2013, como les decía, echamos a andar con estas jornadas de buenas prácticas. Al principio coordinadas por el profesor Javier Rivera y por mí y apoyados por un elevado número de profesionales que todos los años han contribuido con su conocimiento al éxito de estas jornadas. Las primeras tuvieron lugar en el Colegio de Aparejadores de Arquitectos, de técnicos, en 2015 en el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos y desde 2016 nos acoge el Colegio de Arquitectos de Madrid. Hoy representado aquí por su decano, a quien agradecemos profundamente que diera continuidad al convenio firmado en 2016 entre Hispania Nostra y el Colegio de Arquitectos y que he permitido darle estabilidad a estas jornadas. Estabilidad en la que confiamos en poder seguir contando por lo menos otro decenio más. Me parece útil recordar los temas que hemos tratado a lo largo de este viaje en común que hemos realizado la Fundación ACS e Hispania Nostra durante este decenio. El primer año tratamos qué son las buenas prácticas porque era un concepto todavía relativamente novedoso en 2013. En 2014 el tema fue patrimonio urbano, buenas prácticas en patrimonio urbano. En el 2015 la señalética, otro de los grandes problemas del patrimonio y uno de los grandes intereses de Hispania Nostra. Las cuartas jornadas en 2016 estuvieron dedicadas a la conservación preventiva. Las quintas al turismo, accesibilidad y conservación del patrimonio. Las sextas ya en 2019 sobre educación para el patrimonio. Las séptimas también a finales de 2019 el mecenado y la captación de recursos para la conservación del patrimonio cultural. Las octavas sobre los ejemplos de buenas prácticas en el medio rural y el año pasado sobre patrimonio 4.0. En estos diez años en los que tanto han evolucionado los recursos tecnológicos hemos constatado sobre todo durante el periodo de la pandemia por COVID la importancia de una comunicación eficaz. La educación y la participación ciudadana se consiguen con el conocimiento y para ello necesitamos utilizar todas las herramientas humanas y técnicas que fomenten el compromiso de la sociedad con su herencia cultural y natural con su patrimonio tangible e intangible. Por ello, hemos de pensar en los profesionales que han de difundir en los diferentes tipos de receptores de esa información y en los recursos de los que disponen tanto los difusores como los receptores. Hoy tendremos la posibilidad de conocer diversas experiencias en este campo de la comunicación y esperamos que todos los participantes piensen al final de esta jornada intensa e interesante que ha merecido la pena. En estos diez años, Hispania Nostra ha creado nuevos programas que han venido a complementar los que se venían realizando. Así ocurre en 2014 con nuestra plataforma de micromecenazgo que denominamos Todos a Una, con la que pretendemos complementar y apoyar otras acciones más conocidas de nuestra asociación como pueden ser las de denuncia a través de la lista roja o las de difusión de las actuaciones ejemplares como son los premios y estas jornadas o facilitando plataformas para su conservación y restauración como es la plataforma de micromecenazgo o informando los proyectos españoles que se presentan a los premios de Europa Nostra y que hacen nuestros socios desde el año 78 o el asesoramiento técnico para nuestros asociados relacionados con iniciativas que tienen que ver con el patrimonio para que el patrimonio no se pierda o no se deteriore. Creo que hemos conseguido normalizar y difundir el concepto de buenas prácticas sobre el que hasta ese momento, en el 2013, se había reflexionado poco y que hemos logrado animar a diversos y múltiples profesionales e interesados por la conservación de nuestra herencia cultural por lo mucho que se hace bien en España, en este campo y por los buenos profesionales que tenemos. Sabemos que nos queda camino por recorrer, que necesitamos avanzar en nuestro apoyo a la educación para el patrimonio, en la incorporación de generaciones más jóvenes y más diversificadas profesionalmente, que necesitamos conseguir una comunicación adecuada a cada público porque lo consideramos la herramienta más eficaz para avanzar deprisa. Por ello, nos parece importante el tema que les proponemos hoy para esta jornada, comunicación creativa aplicada al patrimonio. Tendremos la oportunidad de reflexionar con profesionales de muy diversa experiencia y surgirán nuevas ideas que nos permiten aumentar progresivamente el número de personas comprometidas con la conservación y el incremento de nuestra herencia cultural. Gracias a todos los que nos acompañan. A José Mayor Oreja, director de la Fundación ACS, al Colegio de Arquitectos y su decano, Sifrido Raiz. A Luis Lafuente, no solo como representante del Ayuntamiento de Madrid, sino porque permanentemente ha apoyado a nuestra asociación desde las diversas responsabilidades que ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Gracias al equipo de Hispania Nostra, a la Junta Directiva y a los socios que han hecho posible estas jornadas, a los colaboradores del COAM que nos ayudan hoy y un agradecimiento muy especial para todas las personas que hoy participan como conferenciantes, moderadores, oponentes en las mesas redondas. También a las personas que un año más nos acompañan en este encuentro que ya lleva diez años de andadura y a la que esperamos le quede mucho camino por recorrer de la mano de ACS y de su actual director, José Mayor Oreja, sin cuyo apoyo estas jornadas no serían posibles. Aprovecho también para desearles a todos unas felices fiestas y un magnífico 2023. Muchas gracias. Decano, querido Sigfrido, querido Luis, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento y querida presidenta, Araceli. Bueno, queridos amigos, muy buenos días. Como no se me ha quitado el pelaje de contratista, hablo muy rápido y casi telegráficamente, pero creo que lo vais a agradecer. Y hoy quiero comentaros cinco puntos, solo cinco puntos, y de manera muy concisa. Primero, ya lo ha dicho Araceli, hoy estamos muy contentos porque cumplimos diez años de colaboración con Hispania Nostra, con lo cual es nuestro cumpleaños y la verdad es que esperamos, como ha dicho ella, seguir cumpliendo juntos muchos años. Segunda idea, la Fundación ACS tiene seis programas. Seis programas que creo ya me antecesor en el puesto, que acaba de llegar un poco tarde, pero ha llegado, que es Francisco Menor, que básicamente se componen de tres muy importantes, que son discapacidad, cultura, investigación médica y tres menos importantes, por su cuantía, no por su naturaleza, que son medio ambiente, la cooperación internacional y la exclusión social, que después de la pandemia cada vez reciben más recursos por parte de nuestro. Tercero, en lo que respecta a patrimonio, que es lo que estamos hoy aquí, pues confluyen dos subprogramas, directamente confluyen dos subprogramas de esos programas que he dicho, concretamente dentro de discapacidad, el tema de eliminación de barreras o accesibilidad y el tema de cultura, el tema de arte y patrimonio. Tenemos tres líneas o tres actuaciones que permanentemente hacemos, siguiendo el espíritu que ya marcó en su día cuando creó la Fundación Francisco Menor, que son muy sencillos. La conservación y la rehabilitación, eso cuesta mucho dinero, y hacemos lo que podemos, pero lo hacemos, estamos terminando ya por fin, después de cuatro años, Santa Euralia de Toledo, que nos lo marcó Jaime Castañón, a quien quiero dedicar unas palabras, fue víctima de la pandemia los primeros días de la misma. En segundo lugar, el tema de accesibilidad, ahí hacemos lo que ha dicho antes y Frido gota a gota, hacemos muchas más cosas porque las obras de accesibilidad son mucho más baratas que los temas de rehabilitación y reparación y conservación de bienes patrimoniales. Y el tercero, que es al que me quiero referir un poco más, es el tema de la documentación y la difusión de lo que hacemos en patrimonio. Eso lo lleva Elena de Mier, que está arquitecto, compañera de muchos de vosotros, ya lleva documentados 185 edificios y esperamos seguir documentando muchos más. En enero nos vamos a Salamanca a documentar la rehabilitación del Banco de España, y esto lo hace el día a día de la Fundación ACS. Y de la difusión, cuarto, ya estuve en el cuarto, ya voy a ser ya el quinto, de la difusión es lo que quiero hablaros hoy con más detalle. Nosotros damos mucha importancia, Elena, fundamentalmente, y yo la apoyo mucho en el contexto histórico. Ya vais a entender por qué os lo digo. El relato de las obras de arte, de los edificios patrimoniales, tiene muchísimo interés. Para mí es imprescindible a la hora de entender realmente lo que es el monumento del que estamos hablando. Nosotros cuando vamos a ver un museo, vamos a ver un castillo, vamos a ver un acueducto, vamos a ver una catedral, sentimos, todo el mundo siente y nos queda con una percepción que nunca se nos olvidará, porque eso es universal. Pero es muy complicado que lo retengamos de verdad en nuestra cabeza si no sabemos nada de historia. Y quinto, que es una reflexión personal con la que quiero terminar, es que la juventud no sabe nada de historia. Y no sabe nada de historia porque no les obligamos a estudiarla. Yo estoy seguro que preguntáis en vuestras casas si el Cid es anterior a los reyes católicos o era con los bárbaros o los vikingos que ven en la tele y a lo mejor cree que el Cid era un vikingo más. Bueno, les hablas de los almohades o de los cuñancenses o los cistercienses y creen que son de los anillos, del señor de los anillos, no entienden nada y no les interesa nada, ni los libros, ni las películas de historia, porque no lo saben localizar, posicionar en su cerebro. Y para entender algo de arte, porque el arte sin historia es imposible y la historia sin arte es imposible, hace falta que en tu cabeza tengas un eje cronológico y una serie de fechas fundamentales que todo el mundo debe saber. O sea, ¿cómo se va a entender? El otro día estuvimos en la celebración de los 20 años de la enciclopedia del románico, la obra que hace Peridis y que es una maravilla. Bueno, pues yo estaba ahí pensando y decía, pero ¿cómo van a entender algo mis nietos o mis hijas del románico y del gótico si no saben de verdad lo que era el movimiento de los monasterios, los cuñancenses, los cistercienses, la reconquista de España, la conquista de Toledo, que fue el Duero, después el Tajo, el Tajo después el Guadalquivir, la reconquista, saben justo cuando se descubrió América y no muchísimo más. Pero si preguntas si los visigodos fueron antes de los musulmanes, os aseguro que muchos se equivocarán. Entonces, yo creo que, y es lo que os pido finalmente, que en la medida que cada uno tenga un puesto, tanto en su familia como un puesto docente o un puesto de patrimonio como tiene Luis, que les obliguemos, aunque está feo decir, a estudiar la columna vertebral de nuestra historia. Ocho fechas. A mí me cuesta menos recordar los años que los siglos. Yo con los siglos siempre me lío. Yo nunca me acordaba si el arte románico empezó en el novecientos y pico, mejor, me quedó más fácil. El año mil románico y el año mil doscientos el gótico. Un poquito antes de eso. Bueno, pero ya te quedas con dos fechas que nunca te olvidas. Que me moriré, espero. Bueno, al final no sé qué pasará con los Alzheimer's. Pero espero poder recordarlo hasta el día que me muero. Entonces, yo creo que ahí os animo a que todos, en su ámbito, vayan favoreciendo el estudio, que no está de moda, pero el estudio de la historia. Por tanto, yo creo que eso, complementado, lógicamente, con jornadas como las de hoy, como las que nosotros hacemos también con Patrimonio Nacional, que se llama el programa Conoce los Reales Sitios, donde enseñamos a través de actores esos monumentos. Pero sin saber nada, se quedarán con que aquello era un circo y unos señores estuvieron explicando una serie de monumentos que al dos o dos días se habrán olvidado, pero que por lo menos se lo pasaron a mí. Pero yo creo que jornadas como estas, que es conocimiento, digamos, conocimiento creativo, ¿qué se nos ocurre? para que los chicos, aparte de conocer el natural arte, conozcan un poco lo mínimo de la historia de España. Muchísimas gracias a todos y perdonad por el comentario seguramente de un señor ya un poco viejo, un poco desfasado. Hola, buenos días a todos. Soy Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, pero vamos, también he estado como subdirector general en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid durante seis años, trece años como subdirector de Protección del Patrimonio Histórico en el Ministerio y dos años y medio como director general de Beas Artes también en el Ministerio. Toda mi experiencia de gestión administrativa, yo soy TAC, funcionario del Grupo Superior de Administraciones Civiles del Estado, lo he pasado en patrimonio, si bien somos un cuerpo generalista, pero soy una rara ave que me he dedicado en exclusiva a la gestión del Patrimonio Histórico, gestión y protección jurídica. Pero bueno, es mi pasión también. Todavía sigo por las mañanas, digo voy a tomarme un café y son las tres y cuarto de la tarde que tengo que ir a comer. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente, soy bastante fan de esta materia y bueno, pues tengo la suerte de dedicarme a ello y con todo agradecimiento. Respecto, en primer lugar, quería agradecer a Hispania Nostra, obviamente, por habernos invitado al Ayuntamiento a estar presente en esta jornada, en esta inauguración. Por otra parte, también felicitar, porque efectivamente diez años son muchos años y esto de hacer este tipo de jornadas de buenas prácticas, pues yo creo que fue una buena idea, con lo cual felicidades y felicidades doblemente porque se ha consolidado, año tras año se celebran y la participación es extraordinaria, con lo cual cabe que felicitar. Y ya por acabar de decir es que las jornadas sobre buenas prácticas es una buena práctica del patrimonio, como también hemos dicho aquí. Es decir, yo creo que son efectivamente necesarias para dar a conocer todos estos puntos de prácticas, ya no solo el patrimonio, la protección jurídica y la conservación, sino también la difusión, que eso es fundamental. O sea, nuestra ley del patrimonio histórico español del 85 establece en su preámbulo una frase, bueno, un párrafo que dice que todas las obligaciones y deberes jurídicos que establece la ley no tienen sentido si no es para que cada día un mayor número de ciudadanos se acerquen al patrimonio y lo disfruten. O sea, esos deberes de conservación están supeditados a la difusión, a que la gente conozca el patrimonio porque es lo que, como hemos dicho aquí, cuando te acercas a un elemento patrimonial, pues efectivamente, bueno, en mayor o menor medida, pues se te sacude el cuerpo y quieres conocer. Quieres conocer no solo el elemento patrimonial, sino también la historia que rodea ese elemento y ahí, obviamente, la educación patrimonial es fundamental. Es verdad que viendo los paneles de las jornadas que se celebrarán entre hoy y mañana, pues, bueno, pues el ayuntamiento hacemos bastantes cosas que podríamos encuadrarlas en uno de estos paneles, ¿no? Primero, en cuanto a la comunicación creativa, ¿no? Efectivamente, ya no se trata de poner el típico cartel al lado de la puerta alcalá explicando quién fue Sabatini, cómo la hizo, etcétera. No, vamos un poquito más allá. Nosotros, en el año pasado, en el 2021, celebramos el año Sabatini. El año Sabatini, bueno, pues, ¿y qué es el año Sabatini? Creamos una página web especial para el año Sabatini y consistía, pues, en primer lugar, bueno, pues, un ciclo de conferencias más eruditos, gente especialista, que las desarrollamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante casi dos meses, todos los jueves, ocho conferencias, pues, bueno, allí se dieron cita los mayores expertos sobre la obra de Sabatini y explicaban al gran público, pues, cuál fue su actuación, especialmente en Madrid, ¿no? Porque, al fin y al cabo, somos el Ayuntamiento de Madrid. Luego, hubo un ciclo de música, ¿no? Entonces, claro, ya el ciclo de música de la época de Sabatini, ¿y cómo vendes eso? Pues, lo vendíamos como esta sería la selección de la música que Sabatini llevaría en su iPod cuando estaba haciendo la Puerta Alcala, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hubo un ciclo que también fue durante junio y julio en donde utilizábamos la música contemporánea a Sabatini y la verdad es que resultó un éxito total. Y encima, los escenarios, obras de Sabatini, conciertos en San Francisco el Grande, conciertos en la Capilla del Palacio Real, conciertos en la Reina Sofía, o sea, mejor imposible. Es otra manera de acercarte efectivamente al patrimonio a través de la música. ¿Y qué más hicimos? Pues hicimos talleres infantiles, ¿no? En el retiro, los niños construían una Puerta Alcala pequeñita, ¿eh? Y, bueno, se lo pasaban pipa y durante dos horas estaban construyendo un grupo de 10, 12 niños la Puerta Alcala con unos monitores que les seguían y les daban. Y, luego, otro de los elementos didácticos que utilizamos fue el teatro. Entonces, hicimos, encargamos un guión original en donde un ayudante de Sabatini, anónimo, inventado, contaba a la hija de Sabatini qué hizo su padre en Madrid. Y, entonces, bueno, pues a través de anécdotas, de también escenas cómicas, por supuesto, pues iba contando el papel de Sabatini en la actual confección de Madrid, y la actual visión que tenemos en Madrid y sus elementos patrimoniales. O sea, eran distintos modos de difundir el patrimonio, pero para hacer llegar a todos y de todas las maneras. Bien, junto a este tipo de prácticas, bueno, pues también nosotros lo de la comunicación creativa estaría aquí, en nuestro del teatro, etcétera. Luego, los relatos históricos, pues también el ayuntamiento da importancia, ¿no? Sabéis que tenemos nosotros los clonistas de la Villa, que desgraciadamente en este año se nos han muerto tres, pero bueno, son especialistas, historiadores, conocedores de la historia de Madrid capital y, bueno, pues nos ayudan, asesoran a contar, efectivamente, esa historia de Madrid, como era en Madrid a lo largo de los siglos, como ha ido evolucionando, ¿no? Luego, también hay que reconocer la colaboración que tenemos con el Instituto de Estudios Madrileños, que están ahí en la sede, en la Plaza de la Villa, en la Torre de Luján y con ellos también tenemos una estrecha relación y otras asociaciones también muy madrileñas, como FUNCI, la Fundación para la Cultura Islámica, en donde, bueno, son los estudiosos del Madrid islámico, al fin y al cabo, Madrid es la única capital de Europa que tiene nombre de origen árabe, ¿no? Entonces, bueno, pues con ellos también estamos trabajando, ¿no? Pero efectivamente son importantes estos cronistas históricos, ¿no? Bien, otro de los, de las otras, de la documentación, la documentación es que es fundamental, pero eso desde siempre, ¿no? Yo, en mi experiencia, mis primeros años en el Ministerio, bueno, pues llevaba todo el tema del tráfico ilícito y la colaboración con la Brigada de la Policía Nacional, la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional y el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, al final, todas las operaciones de éxito que teníamos de recuperar obras robadas, en el ámbito rural sobre todo, se debía gracias a la documentación que existía previa. Claro, esa documentación era una ficha y una foto, pero foto de papel, de foto, ¿eh? Y ahí, en blanco y negro, la mayoría de ellos, Todos los inventarios de los años 70, 80, no existían las fotos en color todavía. Bueno, pues gracias a esa documentación, e incluso más histórica, más antiguas, del principio del siglo XX, etcétera, gracias, pues la Guardia Civil tenía, y la Policía tenían una relación de las desaparecidas y efectivamente algunas aparecían gracias a la identificación de imágenes. lógicamente, todo eso se ha superado. Yo me acuerdo cuando llegué al Ministerio en el año 96 que estábamos haciendo el inventario de los bienes del patrimonio histórico de la Iglesia, que había empezado, pero claro, era un muy ambicioso, un programa muy ambicioso. Lo seguimos haciendo, pero evolucionó, claro, de la, eso, ficha de cartón escrito a mano con el papel de foto, pasamos ya al inventario digital, con foto digital, etcétera, ¿no? Pero todo eso es verdad que la documentación no deja de tener importancia para el patrimonio. Ayer mismo estuve reunido con una empresa que se dedica al mundo digital, el metaverso. Ya me quedé asustado, digo, esto ya que no me pille a mí que me jubile antes porque yo aquí no sé si podré entrar. Bueno, increíble, increíble la tecnología lo que puede hacer. Nos enseñaron cómo han hecho un escaneo de la Alhambra de imágenes, tardaron dos semanas y con ese escaneo lo que tienen es una especie de base de datos o de almacén de imágenes de la Alhambra. Entonces, se la venden a productoras asiáticas de las series estas que hay en India o en Corea del Sur, en Indonesia, imágenes de la Alhambra y entonces ellos hacen series ambientadas en la Alhambra sin venir a Granada. O sea, te enseñan cómo actúan los actores, los actores en un plató como este, todo verde pistacho, las paredes. Y entonces están ahí, entran, salen, no sé qué y luego ves la realidad como sale en la tele y están en mitad del patio de los leones pero con una precisión digital espectacular. Claro, eso supone un ahorro tremendo a efectos de coste de producción para el cine pero sobre todo lo que supone es una difusión extraordinaria de la Alhambra. Claro, probablemente esa productora no podría haber venido por los costes a rodar en Granada con 100 personas y así pues tienen una historia ambientada en la Alhambra. ¿Y qué pasó? Pues que esto fue hace un par de años y resulta que los visitantes coreanos en la Alhambra han aumentado un 40%. Si venían 2.000 ahora vienen 20.000 o 30.000 coreanos a ver la Alhambra. Gracias a esa serie en donde vuelvo a insistir no pisaron los actores el monumento. O sea, que ahí lo que quiero decir es que ahí hay un mundo por descubrir y para difundir y efectivamente ya ellos mismos porque si bien para ellos lo más importante era el ocio es decir crear series y que la gente se entretenga ahora con las plataformas digitales en televisión etcétera muy accesibles no ahora se han fijado en el patrimonio y ya lo están contando o sea, ya dicen que no esto del escaneo del 3D es necesario primero para la conservación del patrimonio efectivamente hablaba de las fotos en papel es que ahora el escaneo es fundamental para la conservación luego segundo para el turismo cultural difusión del patrimonio y ¿por qué no enseñar todo esto en esos países para que vengan? pues efectivamente es una manera de atraer a la gente que venga aquí a conocer in situ la realidad pero ahí está también el turismo cultural y en tercer lugar para el ocio es decir que la gente se divierta a través de juegos de ordenadores y de digitales y bueno pues pueda pasar su tiempo ¿no? bien coincidiendo con esto ya aprovecho bueno ya sabéis esta semana que anunciamos desde el ayuntamiento la necesidad de una actuación inmediata en la puerta de Alcalá pues ya en la puerta de Alcalá estamos utilizando la alta tecnología ¿no? hemos fotografiado escaneado en 3D la puerta de Alcalá con drones un fin de semana nos dedicamos a hacer fotos y ahora tenemos la puerta de Alcalá de arriba a abajo de derecha a izquierda de izquierda a derecha o sea extraordinaria la documentación ¿eso qué nos va a permitir? pues nos va a permitir conocer al detalle milimétrico de cómo está la puerta de Alcalá pero esta tecnología ya se utilizó la utilizamos en el ministerio para la réplica de la neocueva de Altavira que es con una precisión milimétrica una obra extraordinaria y bueno pues se está utilizando en muchas otras cosas también nosotros también hemos hecho lo mismo en las pinturas murales de la capilla del oratorio de la casa de la villa ahí en la plaza mayor y también lo hemos utilizado en el templo de Bot un escaneo 3D para el templo de Bot al final tienes un diagnóstico de estado de conservación de ese momento y en todo momento puedes ver la evolución que le está pasando a ese monumento con un nuevo escaneo etcétera que tampoco es relativamente muy costoso bien y ya para un poco acabando pues también nada simplemente decir que efectivamente en estas jornadas que ha habido a lo largo de estos 10 años pues también el ayuntamiento estamos trabajando en algunos de los temas que has mencionado a la CELI en la señalética tenemos el proyecto de leer Madrid que es un nuevo proyecto para orientar al ciudadano y al turista en Madrid porque en Madrid falta de puntos y elementos de orientación Madrid no tiene un río bueno lo tiene pero muy lejos no en el cogollo del conjunto histórico y entonces bueno pues eso nos ha invitado a hacer o a promover un sistema de señalética que al final el concurso lo ganó la empresa que hace la señalética la empezó haciendo en Baltimore y ahora lo ha hecho en Nueva York Washington Londres Madrid ganó el concurso y ahora ha ganado el concurso en París entonces bueno pues se llama el proyecto leer Madrid y hemos empezado en el ámbito del paisaje de la luz el sitio que tenemos en Patrimonio Mundial en el Prado y el Retiro que empezará en esa zona y en la zona de Gran Vía hasta Plaza de España y luego los miradores de Vallecas ahí empezaremos como la experiencia piloto y si vemos que funciona y que la gente está contenta con esta señalética pues se irá extendiendo poco a poco por todo Madrid empezando por el conjunto histérico y luego siguiendo pues por toda la ciudad en segundo lugar bueno el plan de educación patrimonial que deciros del plan de educación patrimonial estando yo en el ministerio hicimos el plan nacional de educación patrimonial estando en la Comunidad de Madrid me traje a María Domingo para hacer el plan autonómico de educación patrimonial y ahora en el ayuntamiento tenemos el plan municipal de educación patrimonial o sea soy un totalmente adepto a la educación patrimonial creo que es fundamental muchos de los problemas que tenemos que se podrían arreglar con esta educación patrimonial sobre todo el vandalismo y bueno pues hace tres semanas con la Comunidad de Madrid y la directora Elena Hernando buena amiga y también toda su vida profesional en el patrimonio pues estuvimos haciendo el quinto encuentro internacional de educación patrimonial ahí en la fábrica del Águila y la verdad que resultó también un éxito tremendo pero bueno hay que seguir trabajando en esto de la educación patrimonial y nada conservación preventiva pues también es otra de las prácticas que tenemos hacemos en el ayuntamiento tenemos un plan de conservación preventiva para el templo de Ebot que bueno pues a veces salían siempre noticias de que estaba fatal el templo de Ebot y bueno yo cuando llegué al ayuntamiento dije pero ¿cómo está el templo de Ebot? no lo sabemos es que nadie ha hecho un estudio exhaustivo bueno pues encargamos a la Fundación Santa María de Peridis también realizar ese estudio de conservación preventiva perdón de estado de conservación y al final el resultado es que no está tan mal es más está mejor la piedra de Egipto que la piedra de Salamanca que se puso en el año 74 para recomponer todo el templo y bueno pues estamos más tranquilos ahora hemos hecho lo mismo con la Puerta de Alcalá y la Puerta de Alcalá pues efectivamente estructuralmente está bien pero hace falta intervenir en los grupos escultóricos y en la cubierta y vamos a hacerlo ahora mismo entonces bueno todos estos sistemas y metodología creo que es fundamental también aplicarlos como buenas prácticas y nada pues gracias también aprovecho para desearos feliz Navidad y que el año 23 sea bueno en paz, salud y bienestar no solo para nosotros sino también para el patrimonio histórico muchas gracias 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 Gracias.